Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilo. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, una vez más, entra en la presencia. Entra en la presencia del Señor con gratitud y adórale de corazón. Entra en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubilo. La gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, la gloria y honra y alabanzas al Señor, oh Cristo. Nombre sin igual, nombre sin igual, nombre sin igual. Amado Padre Celestial, en esta mañana entramos a tu presencia porque tú nos has aceptado tal como somos y hoy hacemos memoria de ese grande amor para con nosotros, al mandar a tu Hijo al morir por cada uno de nosotros y permitirnos estar hoy aquí, cantando estas alabanzas, nuestro espíritu se rebosa, se regocija de que tú has resucitado y muy pronto estaremos cara a cara contigo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, para mí es una alegría estar reunidos, conectados a través de esta aplicación y poder disfrutar este tiempo de comunión, donde podemos decir, estamos reunidos aquí Señor porque hemos conocido tu amor. Estamos reunidos aquí Señor porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico del or, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, aleluya. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Estamos reunidos aquí Señor porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico del or, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Aleluya, pues tu gloria ha llenado este lugar. Saben, Él se merece lo mejor y Él esta mañana pues que reciba nuestra adoración, no recibe hoy Señor la gloria y la honra. Él sea todo esto por todos los siglos, no. Así que acompáñame meditando a cada verso que cantemos lo que Él ha hecho por nosotros. Recibe hoy Señor la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción en son de adoración, gloria al Cordero que murió. Por mí en aquella cruz cuando su sangre derramó. Por todo pecador consumado es declaró y la salvación nos dio. Recibe hoy Señor la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano. Seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción. En son de adoración, gloria al Cordero que murió. Por mí en aquella cruz cuando su sangre derramó. Por todo pecador consumado es declaró y la salvación nos dio. Recibe hoy esta canción. Gloria al Cordero que murió. Gloria al Cordero que murió. Cuando su sangre derramó. Por todo pecador consumado es declaró y la salvación nos dio, y la salvación nos dio, y la salvación nos dio. Amén. 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 La copa amarga y el apuro por no ser su bondad. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní y del Calvario doy por mí, sufriste, oh Salvador. Y ahora cerca de tu cruz quisiéramos quedar. Gracias, Señor, por la salud que tú por ella das. Nunca me olvidaré de ti, de tu agonía en Getsemaní. Ni del Calvario doy por mí, sufriste, oh Salvador. Sufriste, oh Salvador. Sufriste, oh Salvador. Y esta mañana pues haremos memoria de ello y nuestro hermano Domingo, quien va a estar meditando. Después de este himno, me pongo a pensar cómo el mundo hoy en día, como hoy está recordando lo que llaman un Domingo de Ramos, ¿no? Pues recuerdo que hace un mes atrás, por esas fechas de carnaval, también el mismo mundo recuerda, dándole culto pues a Satanás, ¿no? Haciendo unos días de diversión y luego ellos piensan que un domingo como hoy pueden absorber sus pecados. Pues nosotros tenemos memoria a través de estos símbolos que lo que hizo Jesús en la cruz es pues por la eternidad y para siempre. Y ese amor lo disfrutamos hoy al decir, me hirió el pecado, fue a la cruz. Me hirió el pecado, fue a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de pecado, el maño la ve. Fue allí por la fe, tomé a Jesús y siempre feliz con él seré. En una cruz, mi Salvador, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien nací salvo. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la cruz, lo vi la luz y siempre feliz con él. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la cruz, lo di a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, conmigo está el gran Consolador. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por la cruz, lo di a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, lo primero vi la luz y siempre feliz con él seré. Vivir en Cristo trae la paz, con él la habitaré. En la cruz, lo primero vi la luz y siempre feliz con él seré. Fue allí por la cruz, lo primero vi la luz y siempre feliz con él seré. Amén. Cada himno, cada verso que hemos cantado, pues nos hace memoria de él, lo que sufrió en la cruz por nosotros. Pues, hermano Domingo, le escuchamos en esta mañana. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanos. ¿Me escuchan bien? ¿Me oyen bien, hermanos? ¿Me oyen bien, hermanos? ¿Qué pasa? Se escuchan muy bien, hermanos. Buen día. Se escuchan muy bien, hermanos. Buen día. Tengan todos ustedes muy buenos días. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estuvimos pensando en esta mañana que, bueno, el mundo recuerda de otra manera este día. Y nosotros estamos, creo, por la gracia de Dios, en lo cierto. Nosotros siempre, para nosotros todos los días o todo el tiempo, es motivo de tener a nuestro Señor Jesucristo dentro de nuestro corazón y adorarle permanentemente. Nosotros ya no podemos perder tiempo en cosas vanas. Gracias a Dios, el tiempo lo dedicamos a nuestro Creador. Señor, quiero compartir en esta mañana un solo versículo que está en Génesis 45, verso 26. Dice la palabra del Señor así. Y le dieron las nuevas diciendo, José vive aún y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no les creía. Es noticias como estas realmente en estas palabras que podemos ver. Contienen dos poderosas razones para regocijo y adoración. Si las aplicamos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo vive. Él vive. Y es Señor en todo el universo. El Señor Jesucristo es nuestro Salvador. Él vive para enseñarnos, para guiarnos, para enseñarnos dónde está la verdad. ¿Qué noticia decir Cristo vive? Recordamos y anunciamos su muerte. Pero su muerte fue la derrota de la muerte. Al tercer día, el Señor resucitó entre los muertos. Dios le levantó de la tumba y le dio gloria. Durante cuarenta días se presentó vivo a los suyos. Muchas cuevas invitables. Fue visto en lugares distintos. Y circunstancias variadas. Hasta que por quinientos hermanos a la vez. El poder que tenía para sanar, dar vida a los muertos. Se manifestó en los hechos como pruebas contundentes de su resurrección. ¿Qué testimonio podríamos dar nosotros del Señor Jesucristo? Al testimonio de la historia podemos añadir de nuestra experiencia personal. ha demostrado en nosotros que es poderoso para salvar a los que por él se allegan a Dios. Porque él vive para interceder por ellos. Él vive y es eterno. Nosotros, por la gracia de Dios, un día estábamos también en nuestra antigua vida como el mundo. Pasando el tiempo en cosas vanas. Traéndonos ramitos de palmas y qué sé yo. Pasando, pensando, buscando una manera equivocada para adorar a Dios. Pero él es Señor del universo. Él es quien formó el universo. Él hizo las cosas. Él hizo el mundo y todas las cosas que en él existen, dicen en el Libro de los Salmos. Nosotros somos una parte de su creación. Tal vez la parte más interesante. Que Dios se interesó por la humanidad. Y por eso tenemos que vivir cada día para él. Porque él es Señor de todo lo que él hizo. Cuando vemos esta gloriosa verdad, es nuestro privilegio dar testimonio a esta verdad al obedecerlo. La cena del Señor y la mesa del Señor es llamada precisamente así porque los que participamos aquí reconocemos que Cristo es nuestro Señor. Dios. Sabemos que ascendió a la gloria y que está sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Ocupa el trono esperando que sus enemigos sean puestos por el trado de sus pies. Queridos hermanos, hablar de la gloria de Dios es maravilloso. Al imaginarnos solamente aquí donde estamos todavía en la tierra. Nos conmueve. Nos conmueve. Nos gozamos. Nuestros corazones deben rebosar de gozo. En adoración delante de nuestro Salvador, de nuestro Creador. Confesamos con nuestra boca que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. que nos queda solo meditar en él, esperar en él, vivir para él y decir Señor, estoy listo en el momento que tú quieras llevarme o tenerme o utilizarme. Hasta cuando tú quieras aquí en la tierra. Pero el testimonio que podemos dar aquí mientras estamos es adorarle y servirle. Mostrando al mundo que somos cambiados por la gracia de Dios. Estamos en el mundo, pero ya no le pertenecemos al mundo. Y aún todavía porque estamos en la carne, nos dejamos llevar con emociones, con comentarios y cosas que se oyen por fuera. Pero no vale la pena tomar a pecho como las noticias de manifestaciones y cosas que hace el mundo. Por la gracia del Señor, nosotros nos ocupamos de adorarle y servirle a él. Tal vez no le estamos sirviendo como él quisiera. Pero vale la pena esmerarse en lo que nosotros ya hemos aprendido y en lo poco que yo entiendo. ¿Qué testimonio podemos dar al mundo de que somos hijos de Dios? Solo obedeciendo a Dios. A Dios le agrada la obediencia de cada uno de sus hijos. Y eso es adorarle al Señor. Si tengo que obedecer a mi Padre Celestial es porque él me ha creado. Él me sostiene y me tendrá aquí hasta cuando él ha puesto el tiempo para que yo viva en la tierra. Para que sigamos al Señor hasta cuando él diga vengan conmigo. Porque vendrán. Porque vendrán. El Señor dice el tiempo del refrigerio. En el griego. Y nosotros estamos esperando eso. Mientras vivimos aquí. Obedezcamos al Señor fielmente. Y le sirvamos fielmente. Para responder a lo que él hace con cada uno de nosotros. Y en esta mañana podemos hacer memoria. De él. Mientras él. Esté todavía en el cielo. Pero nosotros esperamos venida en cualquier momento. Que estemos como el mayordomo fiel. Velando de noche y de día. Y esperando la llegada, la segunda venida del Señor Jesucristo. Porque él vendrá por su pueblo. Qué maravilloso será que nos encuentre esperándole. Velando. Y ansiando su venido. En esta mañana podemos adorarle. Cada uno puede hacer memoria. Que nuestros corazones rebocen delante del Señor. Para que seamos hijos y vivamos una vida digna de él. Para esperarle. Para esperarle. Y estar un día. Para nunca más separar de él. Que la gloria, la honra. Y todo sea. Y es de él. Porque él le pertenece todo. El universo. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Queridos hermanos. O Todos os olvidemos por el primer símbolo. participemos de él. Nuestro Dios, nos pensaste desde antes, estuvimos en planes desde mucho antes, y ese amor perduró y nos alcanzó hasta ahora. Esta mañana, de esta manera, estamos dispuestos a celebrar ese amor a favor de nosotros, y participamos de este primer símbolo, tomando y trayendo a nuestra memoria, siento que padeciste por nosotros, y queremos recordar y adorarte, Señor Jesús, por esto. Haciendo caso a lo que tú mismo nos dijiste. Este es mi cuerpo, que es entregado por todos ustedes. Vamos de eso, en esta hora, y bendición tuya. En los méritos de Cristo Jesús. Amén. 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 De la misma manera, en el segundo símbolo, pues el Señor Jesús tomó esa noche y también pasó la copa haciendo memoria la sangre preciosa que Él derramó en la cruz por cada uno de nosotros. Y hoy hacemos memoria en este segundo símbolo, lo que Tú hiciste por nosotros, el ver que Tú estás en control de todo y has pensado en cada detalle de la humanidad. Pues hoy estamos aquí agradecidos por ese grande amor para con nosotros y al pasar la copa meditemos en ese amor que Tú nos diste. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 de esta canción dice, en la cruz él pensó en mí, su pasión derramó allí, de la tumba él resucitó y así su amor entregó en la cruz. Sobre toda majestad, sobre reinos, poder y autoridad, sobre todo lo bello que hizo Dios antes que el mundo estabas tú, sobre toda creación, sobre trono, riqueza y poder Sobre todo lo que el mundo pudo ver, nada se compara a tu poder En la cruz, él pensó en mí, su pasión derramó allí, de la tumba Él resucitó y así su amor entregó en la cruz En la cruz, él pensó en mí, su pasión derramó allí, de la tumba Él resucitó y así su amor entregó en la cruz de la tumba Él resucitó y así su amor entregó en la cruz Amado Padre Celestial, agradecidos porque tu pasión derramaste allí en la cruz Pero no quedó la obra incompleta, sino que tú resucitaste para darnos vida eterna Y hoy hemos recordado que pronto tú nos llamarás a tu presencia Para recordar esto de una manera como quizás ahora el mundo lo ve Alguna tradición, una religión, pero nosotros sabemos que eso no es así Que más bien gozaremos de ese gran amor cara a cara contigo allí en tu presencia Muy agradecidos por este tiempo de haber pasado contigo Y pues tenemos otras reuniones que también seguiremos aprendiendo de ti Dios En el nombre de Cristo Jesús, Amén Bien, nuevamente bienvenidos y buenos días Pues esperaremos para la siguiente reunión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!